¡Suscríbete al canal! ¿Será una broma? De un millón de dólares Tiene 24 horas ¿Han podido comprobar la matrícula? Hola Norma, espero que su marido no se crea un detective Tengo unos cuantos empleados Dios mío Te están apretando las clavijas ¿Y si decimos que no? Siempre hay consecuencias Te está poniendo a prueba Hay que salvar a tu hijo o tu mujer Va a morir ¿Cómo morirá? Tú la asesinarás ¿Qué quieres hacer Norma? ¿Qué quieres hacer Norma?